La semana pasada, el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICIC, revelaron la existencia de una red de corrupción en ese país, liderada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que presuntamente habría realizado operaciones de lavado de dinero en Nicaragua. Según las autoridades guatemaltecas, Sinibaldi cobraba coimas millonarias a empresas constructoras y de telecomunicaciones, a las que se le asignaban contratos públicos, y colectó hasta 13 millones de dólares de forma ilícita entre 2012 y 2015. Este dinero habría sido depositado en empresas de cartón en Guatemala, como Constructora Benelli, Agropecuaria Agua Azul, Agropecuaria Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles, entre otras, y dejó un registro de gastos suntuarios y compras de fincas, apartamentos, un jet privado y un helicóptero en Guatemala. Posteriormente, en 2016, la estructura criminal al servicio de Sinibaldi decidió trasladarse a Nicaragua con el propósito de blanquear el dinero, para lo cual usaron la fachada de ser presuntos inversionistas ganaderos y registraron en el país varias sociedades anónimas, con nombres similares a las de sus empresas en Guatemala. Según la investigación oficial, a inicio de este año, intentaron hacer transferencias hasta por 900 mil dólares a sus empresas registradas en Nicaragua a través de los servicios financieros del banco Procredit. Sin embargo, en Managua, las autoridades de Procredit revelaron que no aceptaron realizar dichas transacciones, pues los supuestos inversionistas guatemaltecos no llenaron los requisitos para demostrar la legalidad de los fondos. La frustrada operación sospechosa fue reportada a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero UAF. El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, Juan Carlos Arguello, quien también es el gerente general del BDF, reivindicó la seguridad del Sistema Financiero Nacional y aseguró que las transacciones ilícitas que intentaron hacerlo guatemaltecos vinculados a esta red de corrupción nunca se consumaron porque lograron detectarse a tiempo. Asimismo, de forma individual, cada uno de los representantes de los demás bancos privados del país corroboró que nunca tuvieron contacto con los presuntos inversionistas guatemaltecos y las empresas señaladas. Sin embargo, en Guatemala, donde se realizaron 14 allanamientos, hay 17 personas detenidas y otras 15 prófugas, entre ellas el propio Sinibaldi, y se ha abierto un proceso judicial. El próximo jueves se llevará a cabo la primera audiencia en contra de los acusados. Esta noche queremos analizar las implicaciones que tiene para Nicaragua esta grave denuncia de la CICIC. Por una parte, aunque las empresas privadas nicaragüenses han reivindicado la seguridad del Sistema Financiero Nacional, es llamativo que ninguna autoridad, ni la Fiscalía, ni la Superintendencia, ni la UAF se han pronunciado sobre este caso. Significa esto que Nicaragua está blindada contra el lavado de dinero o que caigan porque están realizando algún proceso investigativo. Y por otro lado, en diversos sectores del país, existe la preocupación de que, más allá de lo que se evitó en este caso, existe el riesgo de que podrían estarse realizando operaciones de lavado de dinero al margen del Sistema Financiero Nacional. Para analizar las fortalezas y debilidades de nuestro país en relación a lavado de dinero, nos acompañan dos expertos conocedores del tema. Giovanni Rodríguez, contador público autorizado, profesor universitario, experto en finanzas, con una especialidad en lavado de dinero. Y Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad nacional y crimen organizado. Buenas noches, Roberto Giovanni. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por identificar la naturaleza de esta clase de delito y cómo se practica. ¿Qué es el lavado de dinero, Giovanni? Bueno, por lavado de dinero tendríamos que es la conversión, en términos generales, la conversión de dinero procediente de una fuente ilícita y darle una apariencia de dinero lícito. Aquí es importante destacar porque en la cultura generalmente o popularmente la gente piensa que el lavado de dinero tiene que ver exclusivamente con narcotráfico. Lavado de dinero es un delito autónomo, es un delito que puede tener varios delitos precedentes, el caso por ejemplo de corrupción, el caso de un secuestro, porque en términos generales el lavado de dinero es convertir esa actividad ilícita y darle apariencia de algo lícito. Ahora, los bancos privados en Nicaragua han dicho, en este caso específico de la trama con la que se asocia el exministro Sinibaldi, que no registraron esa operación, que no hubo transacciones en el sistema financiero nacional. Significa eso que el país está blindado, que eso descarta la posibilidad de que se haya desarrollado una acción de lavado de dinero. Bueno, tenemos que ver que en el país desde el año 2008 existe una normativa antilavado de dinero emitida por la superintendencia de banco. Posteriormente están todas las normativas relacionadas con la UAF. La UAF fue creada en el 2012, comenzó a funcionar a partir del año 2013, pero tenemos toda la parte instrumental. Los bancos han dedicado tiempo a la parte de toda su fortaleza de controles antilavado de dinero. Han hecho bastante inversiones. Han hecho bastante inversiones, sistemas de monitoreo, porque uno, la norma los obliga, y dos, por algo que se llama el riesgo reputacional. Ningún banco en Nicaragua, sabiendo la presión que existe sobre Centroamérica sobre este tema, ningún banco va a estar sin un sistema de monitoreo, sin los controles mínimos que la norma también le impone. Decir que estamos blindados a nivel de país, creo que siempre va a existir un riesgo residual, siempre va a existir un riesgo de que se den transacciones de este tipo, pero habría que ver que el sistema no solamente lo compone, el sistema antilavado no solamente lo compone el sistema financiero, el sistema antilavado lo componen también las otras estructuras, tanto la UAF, las estructuras oficiales, como la policía, y luego la parte ya de juzgamiento, la parte de una vez que se va a llevar un caso por la vía procesal o penal. Vamos a hablar más adelante de operaciones de lavado de dinero que no necesariamente tienen que recurrir al sistema financiero como las que ya se han desarrollado anteriormente en el país. Pero antes de eso, Roberto, ¿por qué cae la UAF, la Unidad de Análisis Financiero? ¿Debería pronunciarse en este caso la Fiscalía de Nicaragua, Guatemala, dice que han solicitado auxilio en la investigación? Y aquí, bueno, los bancos salen diciendo nosotros hemos cumplido nuestro papel, pero el Estado de Nicaragua no se pronuncia sobre esto. Bueno, hay un silencio que ya lo hemos visto de parte del Estado de Nicaragua. Para responder a tu pregunta, Carlos Fernando, ¿debe pronunciarse la UAF, por supuesto? La UAF es una de las principales instituciones que forman el sistema antilavado y yo creo que es necesario que la UAF se pronuncie. ¿Cuál es el problema, Carlos Fernando? Que hay un problema estructural que no lo hemos visto. El problema estructural es que la UAF recibe los reportes de operaciones financieras, pero la UAF en sí no tiene estructura investigativa, que es el problema. Porque la investigación, de acuerdo a como está diseñado, nuestro sistema penal la realiza únicamente la Policía Nacional. Lo que hace la UAF entonces es un intermediario en la investigación, pasa los reportes y pasa la información a la Policía Nacional y en este caso es la Dirección de Investigaciones Económicas quien tiende a realizar la investigación porque partiendo de la investigación de la Dirección de Investigaciones Económicas es que se recopila la evidencia que se va a usar en los tribunales comunes. Entonces nosotros aquí tenemos un problema. Si la UAF está trabajando en una investigación yo creo que debería estarlo anunciando por sanidad también del propio sistema. Nosotros solicitamos al general Membreño una reacción sobre este caso, no hubo respuesta, igual al superintendente Víctor Urcullo. También nos comunicamos con la CICIP de Guatemala y con el Ministerio Público y dijeron que en los próximos días van a hablar más sobre este asunto. Pero hasta ahora pareciera que lanzaron una bomba, hay gente que dice no hay pruebas, otros dicen bueno pero es que no se ha revelado todavía toda la información del caso. El patrón tradicional del que se ha discutido en el país hasta ahora en relación a lavado de dinero tiende a asociarse con la compra de activos, compra de ganados, compra de vehículos, compra de fincas, inversiones inmobiliarias. ¿Podría este caso de Guatemala tener alguna vinculación con esas prácticas? Podría ser, podría ser, pero nosotros debemos de entender que hay numerosos mecanismos de lavado de dinero. Es decir, por ejemplo, nosotros somos una plaza territorial, y hablo de Centroamérica, de operaciones gigantescas de los carteles mexicanos de la droga. Por lo tanto, Centroamérica pasa droga y no solo pasa droga, también pasa dinero y ese dinero tiene que ser legalizado de una u otra forma. ¿Cuál es el problema? El problema es qué mecanismo usas como delincuente para que tu dinero se legalice. Y ese es el asunto. El asunto es que necesariamente yo necesito que el dinero vaya al sistema financiero nacional para legalizarlo, de una u otra forma. El fin, el destino de ese dinero necesariamente es la legalización y por lo tanto los sistemas financieros de cada país. ¿Cómo lo hago? Utilizando los entramados de empresas fantasma, que es el caso de Sinibaldi, para abrir cuentas bancarias de forma legal y proceder a las operaciones financieras y económicas para que ese dinero pueda ser lavado. Entonces, yo lo que necesito es simplemente una fachada para ser yo un supuesto operador turístico, ser yo un ganadero prominente, ser yo un empresario del deporte, ser yo un empresario de diversiones, por ejemplo. Y lo que necesito es eso para que mi actividad legalmente constituida reciba los fondos ilegales que provienen de cualquier actividad ilícita, como bien lo decía Giovanni. Pero a partir de ahí, la fachada es lo más importante, a partir de ahí yo reporto al banco a través de mis libros contables, manipulados, ganancias que no necesariamente son de la propia actividad, sino que altero los libros y reporto más dinero del que estoy ganando realmente. Así es como se lava el dinero en estos países y para lo tanto se necesita de un tramado de empresas fantasmas o empresas legales. Pero en este caso, lo que el sistema financiero está diciendo, el sistema funcionó, la prevención, eso que se llama un reporte de operación sospechosa. Sí, lo que pasa es que si el sistema lo detectó, si hay transacciones, pudieron quedar relaciones en suspenso. El sistema en Nicaragua o los controles internos que tienen los bancos, pues te pueden determinar de que esa transacción es mejor no hacerla. Desde esa perspectiva, eso no le quita la responsabilidad al banco que una transacción intentada, porque es el caso de una transacción intentada, no tenga la responsabilidad de reportarla, porque tanto la norma dice y la normativa de la UAF establece de que yo puedo reportar tanto transacciones realizadas como transacciones intentadas. Desde esa perspectiva, pues sí, puede ser que las transacciones no se hicieron. Aquí hay varios casos y a Nicaragua quizás en algunos reportes donde lo vinculan es más con tráfico de dinero en efectivo. Y recordemos algún caso de alguna televisora hace muchos años atrás, o hace algunos años atrás, en el cual pues realmente lo que se miraba era el traslado de dinero en efectivo. Al margen del sistema... Estás hablando de la operación que se conoció como los falsos Televisa. Los falsos Televisa, sí es. Entonces, al margen del sistema financiero pudieran existir operaciones de lavado de dinero. Pero quizás cuando los bancos te dicen de que no, por mi banco no está, no tengo reportado ese cliente, es porque los bancos tienen sistema de monitoreo. Y el sistema de monitoreo de los bancos es evaluado periódicamente, tanto por la superintendencia de banco, como también por firmas independientes, firmas auditoras independientes. Ahora, compra de ganado, compra de tierras, compra de fincas, compra de inversiones inmobiliarias, que son las que por lo menos en el menú de operaciones de lavado de dinero aparecen en primer plano. ¿Existen antecedentes en el sistema nicaragüense de que se hayan practicado para lavar dinero? Sí, claro, hay varios antecedentes. Es decir, yo recuerdo varios casos en el 2012, que es el año donde más se operaron casos de lavado de dinero. Cuando digo que más se operaron, aunque fueron ocho nada más los casos de lavado de dinero, entre ellos estaba el caso de, ¿cómo que se llamaba? Aquella empresa que vendía licobre, que era una empresa piramidal. Estafa piramidal. No recuerdo ahorita. Entonces hay varios casos. Lo que pasa es que lo que debemos de entender es que todos estos mecanismos, reitero, son mecanismos de fachada. Aunque son actividades legales, lo que hay detrás es una recepción de fondos ilegales, de fondos ilícitos más bien. Entonces, en una investigación que yo hice en el 2014, se establecía que los mecanismos de lavado de dinero esencialmente en Nicaragua son, uno, bienes raíces, fundamentalmente bienes raíces rurales, compra y venta de finca para lavar dinero. Y segundo, compra y venta de ganado. ¿Por qué? ¿Por qué es sencillo? Los ganaderos no son personas políticamente expuestas y lo que el banco pide como requisito para ingresar 250 mil o 200 mil o 150 mil dólares son las cartas de ventas que la alcaldía, las alcaldías respectivas, otorga como compra y venta de ganado. Yo soy un ganadero X, le doy al registrador, al que hace las cartas, 200, 300, pago por una cantidad de ventas, éste la llena y con solo ese procedimiento yo me presento al banco, mira, vendí 100, 200, 300 cabezas de ganado y con solo eso yo ya estoy ingresando al banco ya, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, ya, porque no me piden más requisitos que la carta de venta del ganado. Entonces ahí tenés una vulnerabilidad del sistema. Ahora aquí ustedes han mencionado por lo menos dos posibles orígenes ilícitos de fondos, narcotráfico, vos has dicho Nicaragua y la región es una zona de tránsito, vos has señalado en este caso específico de Sinibaldi, nadie ha mencionado drogas ni narcotráfico, sino corrupción, este ex ministro era un colector de grandes coimas y sobornos, para una entidad financiera, hay alguna diferencia, o mejor dicho, cómo puede diferenciar o cómo puede atacar fondos que se originan en la corrupción, que tiene muchos mecanismos para taparse, para cubrirse y sobre todo cuando los operadores son personas prominentes. Bueno, en el caso de la norma nicaragüense, y es una tendencia, es que al PEPS, a la persona políticamente expuesta, se le considera, desde el momento que a una persona políticamente expuesta, se le considera un cliente de alto riesgo. Entonces se supone que a un cliente de alto riesgo los bancos lo que le van a aplicar es mayor cantidad de información para sustentar el origen de su fondo o el origen de la transacción que va a realizar. Entonces eso se ha modificado en los últimos años, hay bastantes controles, hay mayores exigencias para todo lo que tiene que ver con personas políticamente expuestas y, o sea, alguien que en este momento, si alguien en una posición de ministro o diputado llega a hacer una transacción a un banco, pues un banco inmediatamente lo identifica como una persona políticamente expuesta y le va a pedir mayores controles en función de que pueda demostrar el origen de su fondo. Obviamente de que en el Centroamérica esto no es un caso aislado, o sea, este es un caso quizás ligado con corrupción porque otros casos han sido más ligados con narcotráfico, pero para el sistema financiero va a generar un nuevo reto también. ¿Por qué? Porque ya no solamente se puede seguir viendo como el paradigma del narcotráfico, sino cualquier asunto que tenga que ver con corrupción. Recordemos que el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, o sea, pueden haber delitos precedentes, incluso puede haber una persona que no está vinculada en ningún caso anterior, pero esta persona por el solo hecho de no poder demostrar el origen lícito de su fondo le está cometiendo el delito de lavado de dinero. Desde esa perspectiva, pues sí, es un gran reto el que tienen las instituciones financieras en Centroamérica. Porque esa es otra cuestión, nosotros no solamente miremos el caso de Nicaragua. Este caso, este caso hace ver que los sistemas de monitoreo tienen que ser sistemas ya a nivel de región, porque no es un caso único. Han habido otros casos también donde se ha mencionado que el banco tal ha hecho transacciones y está en una acusación, pero en ese sentido, en ese sentido, los bancos tienen un gran riesgo reputacional. Bueno, es obvio que la CICIC y el Ministerio Público hicieron una investigación en Nicaragua porque están proveyendo datos que se originaron en Nicaragua. No sabemos si las autoridades nicaragüenses cooperaron o estos lo hicieron de manera autónoma. No, lógicamente tuvo que haber una operación en Nicaragua, una investigación clara en Nicaragua y fundamentalmente en los registros mercantiles de Nicaragua. Y cuidado en el registro mercantil de Nicaragua. Para que se haya mencionado que tales empresas fueron desarrolladas en Nicaragua y se usaron para lavar dinero, necesariamente la CICIC tiene que tener los pelos, tiene que tener las pruebas. Como decimos en buen refrán nicaragüense, si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Lógicamente que esta información que da a conocer la CICIC... Pero lo que presentaron hasta ahora ofrece indicios pero no elementos concluyentes. Bueno, pero la investigación continúa. Está en un proceso de investigación. Lo que pasa es que cómo se filtró no debió haberse filtrado. Para mí no debió haberse filtrado. Para mí debió haber esperado que la investigación terminara. Cómo se filtró es un asunto interesante. Pero de hecho está en un proceso de investigación. Y tenemos que esperar que la investigación termine para conocer exactamente qué es lo que tiene la CICIC. Un estudio reciente que divulgó la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, dice que Nicaragua ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a flujos ilícitos, flujos de dinero ilícito como proporción del comercio exterior. Hablan de una cifra de 450 millones de dólares en el año 2014. Y no está hablando ni de narcotráfico ni de otras cosas, sino de manipulación de facturas de exportación e importación. Es decir, este es otro mecanismo, comercio exterior. Y se refieren específicamente a cifras que no calzan de importación de medicina o importación de combustibles. ¿Cómo se puede prevenir esa clase de operaciones? Bueno, en ese caso realmente es bastante amplio. Porque recordemos que Nicaragua tenemos una economía que el 80% es informal. Entonces probablemente esos datos están más influenciados por la informalidad de la economía, de que si los datos pegaron con la factura o no conciliaron los datos con la factura, con las exportaciones. O sea, son mecanismos que también de subvaluación o sobrevaloración de transacciones para efectos de demostrar de que el origen de mi fondo es una exportación que yo hice y tal vez la exportación nunca existió. O es una importación que yo hice a un precio menor. Luego la facturía a precios mayores para demostrar de que ese es el origen de los fondos. Pero particularmente yo creo que uno de los grandes retos que tienen todas las instituciones de Nicaragua es trabajar en una economía totalmente informal. Si trabajamos en una economía totalmente informal es casi imposible determinar el origen lícito de los fondos. Cuando hablamos que el 80% de la economía de Nicaragua es de carácter informal. Roberto, vos has investigado temas relacionados con crimen organizado y también fondos que se han originado en algunos casos en extorsiones o en operaciones de drogas. Por ejemplo, en Colombia está entrando en su fase principal el proceso de desarme de la FARC. Todo el mundo sabe que la FARC generaron grandes cantidades de recursos producto del narcotráfico y producto de las extorsiones. La plata de la FARC se puede identificar o se ha identificado los destinos de esos fondos y supongo que existirán distintos canales para buscar cómo lavarlo. Mira, esa es una preocupación que tiene ahorita el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ha identificado por información del Ministerio Público de Colombia y por información del ejército colombiano que la FARC podría tener encaletado 21 mil millones de dólares producto de 10 años de narcotráfico, secuestro y extorsión, que son los tres principales delitos de la FARC. Narcotráfico, secuestro y extorsión. Entonces ese dinero, lógicamente, la fiscalía ya dijo, la fiscalía colombiana que va detrás de ese dinero, quiere recuperar ese dinero. Lógicamente que la FARC no van a dejar que ese dinero sea incautado, tiene que secarlo al exterior. Pero todavía es una tesis, todavía es una tesis. Para responder tu pregunta, todavía es una tesis. Pero lógicamente que por Centroamérica se ha detectado ya, y eso es comprobado, narcotráfico de la FARC haciendo uso del territorio panameño, nicaragüense y además salvadoreño. Entonces, lógicamente que si me preguntabas cuál podrían ser los destinos, hipotéticamente hablando, podría ser Centroamérica, uno de los grandes destinos de esos 21 mil millones de dólares de la FARC. Y como tenemos colaboradores ideológicos históricos, podríamos tener una infraestructura ya montada para recibir ese dinero. Pero todavía sigue siendo, y reitero, y quiero ser enfático, una tesis, una teoría. ¿Cómo se protege el país? Siendo este un campo tan amplio, estábamos hablando hace un momento del comercio exterior, de la economía informal, de la compra de inmuebles, de la compra de ganado, de potenciales inversiones turísticas. Y aquí pareciera que el sistema está enfocado principalmente en el sistema financiero. No necesariamente, porque este año han aparecido nuevas normas. Por ejemplo, este año apareció la norma que obliga a los vendedores de vehículos a hacer reportes de operaciones sospechosas, a reportar las transacciones en efectivo. Es decir, que se ha incluido ya a otros sectores. Igual desde hace un par de años, dos o tres años, recordemos que la UAF relativamente es nueva. Pero en ese periodo de tiempo ha impulsado varias normas. Tiene la norma para casinos, para los que son sujetos, no necesariamente instituciones financieras, casas de empeño. O sea, Nicaragua ha avanzado bastante en todo lo que es la parte instrumental. Es decir, existen los instrumentos normativos, existen los sujetos obligados, pero quizás las últimas evaluaciones que vino a hacer el Gafisud tienen que ver más con relación a la eficacia. O sea, ¿qué tan eficazos? De tantos ROS, por ejemplo, que recibiste, ¿cuántos ROS han sido judicializados? Conte, no necesariamente un ROS. Un ROS es un reporte de operación sospechosa, pero es un reporte realmente de una transacción inusual. Es una transacción inusual, atípica, inconsistente, incongruente y no necesariamente quiere decir que por cada ROS que exista, exista un delito de lavado de dinero. Entonces, a nivel del país se ha avanzado bastante en la parte instrumental. A nivel del país, pero siempre vas a tener que competir con la otra parte, la parte de la economía informal, porque aquí se pueden dar operaciones en efectivo y una operación en efectivo no la puede captar. También recordemos que el caso de las microfinancieras. Hace unos cinco años Gafilat decía que las microfinanzas no estaban en Nicaragua reguladas. Hoy las microfinanzas están reguladas. Es decir, ha entrado bastante regulación, casi no están reguladas. Ha habido bastante regulación, sin embargo, habría que ver la eficacia. Pero creo que también, si lo miramos con perspectiva histórica, desde que inició la UAF en el 2012, 2013, y todo esto, pues relativamente es un proyecto bastante nuevo para poder decir que tenés un sistema totalmente eficaz. ¿Cómo está la capacidad de investigación y la autonomía de investigación de la policía, de la Dirección de Investigaciones Económicas, que a final de cuentas es la que tiene el desafío, digamos, de llevar esas investigaciones, es decir, de partir de esos reportes de operaciones sospechosas y convertirlo en una investigación concreta? Lo primero que te tengo que decir respecto a eso es que la DIE, que es la Dirección de Investigaciones Económicas, no es una gran dirección. Es decir, no tiene la capacidad humana necesaria para llevar a cabo una investigación de la cantidad de delitos que podría estarse dando en materia de lavado de dinero. Por eso, el trabajo de la Dirección de Investigaciones Económicas es priorizar. Si hay una investigación del gobierno ahorita, este caso, el Sinibalde, podría ser una prioridad para la DIE. Podría ser, si es que hay alguna investigación del gobierno. Pero, lógicamente, la DIE es una estructura capacitada. En su poca capacidad hay elementos que son muy buenos. Y lo que pasa es que eso se ve frustrado un poco por la falta de autonomía investigativa, que ese es el otro tema. ¿Qué pasa cuando se presentan en el país casos de corrupción? No sabemos si pudieran estar derivados o no, vinculados a otra clase de delitos. Y quedan enterrados en la impunidad. Ejemplo, lo que pasó en el aeropuerto internacional. Todo el mundo sabe que hubo un caso de corrupción de repercusiones nacionales e incluso internacionales. No se conoce cuál es la investigación. Es que ahí ni siquiera investigó la policía. Ni siquiera llegó la DIE a investigar ese problema que era un delito económico. Y era un delito de corrupción. Pero ahí ni siquiera se llegó a investigar la DIE. Por eso te digo yo, independientemente de que tengan capacidad académica para hacer estos trabajos, el problema es que se ven frustrados por la falta de autonomía funcional. ¿Y por qué? Porque necesariamente están controlados y podrían ser usados para investigar contra partes, pero partes no. Y bueno, independientemente de que la investigación esté en proceso, habrá también una audiencia judicial o varias audiencias judiciales en Guatemala. ¿Qué elecciones le deja esto al sistema financiero? Es decir, pareciera que estamos ante algo relativamente, una nueva luz que se enciende y dice la corrupción, que es un fenómeno también regional, es también un vehículo potencialmente peligroso para infiltrar el sistema y lavar dinero. Sí, yo creo que la principal lección, aquí han habido dos. Primero, de que el caso es cierto porque muchos dicen, el caso lo descubrieron en Guatemala. Sí, pero aquí hay bancos que ya te dijeron yo no tengo esos clientes. O hay bancos que te dijeron yo ya reporté la operación. Luego creo que se quita un poco del paradigma del lavado de dinero, específicamente el tema de narcotráfico. El lavado de dinero también puede tener como delito precedente la parte de la corrupción, la parte del covecho, la parte de cualquier delito contra el patrimonio del Estado. El problema que yo veo actualmente para los bancos va a ser enfrentar esta nueva situación, es decir, hay que reportar operaciones que sean inconsistentes, incongruentes. Esa obligación de reportar probablemente la tienen todos los bancos. Los bancos, te digo, los bancos han trabajado este tema, no es un tema nuevo para los bancos. ¿Pero por qué decir que es un problema? Es un problema en el sentido de que me va a originar a que yo quizás comience a aplicar controles superiores a los que vengo ya implementando. Es decir, me va a obligar a que yo haga reestructura en mi sistema de controles, siempre pegado a lo que establece la norma. Recordemos que las normas siempre han clasificado a las personas políticamente expuestas porque están vinculadas con este tipo de temas. Gracias Giovanni Rodríguez, Roberto Orozco. Estaremos pendientes de la audiencia que el próximo jueves se realizará en Guatemala y de lo que puedan decir las autoridades de ese país y lo que deberían decir también las autoridades nicaragüenses. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.